Hola, ¿qué tal? Hacemos como si fuera espontáneo, como si acabas de llegar. Hola, Salamandes. Aquí me pilláis en el volver, como siempre. Que nada más de que me grabéis mientras bebo agua. Toma, sexy. Toma. ¡Vamos a ver! ¿Quieres ser mi hombre socialite hoy? ¿Quieres ser nuestra cámara? Lo que haga falta. ¿Nuestra cámara Salamandril? Lo que haga falta. Venga, va. Sí. ¿Hacemos intro o no? No hemos hecho intro. ¿Cómo empieza esto? Hola. Hola, Salamandes. Muy bien. Con el pelo así, parezco un coquera, que sí. ¿Te has fijado o no? ¿Cocker espaniel? Sí, porque me queda así como si fueran las olégicas del cocker. No sé qué decir hoy. Un cocker salvaje, ¿eh? Que pasa mañana, nos vamos al cine. A lo de montaña en escena, con los alamandes que estáis por allí, a los que os ha tocado las entradas. ¿Estás preparada para apretar hoy y probar las vías nuevas? Hoy, ¿qué me pasa? Hoy no me pasa nada, en realidad. Siempre digo hoy, hoy estoy mala, hoy no sé qué, hoy nada. ¿Siempre te pasa algo? Sí. Hoy, si no preto, realmente no tengo ninguna excusa, será que no estoy insuficientemente fuerte. Son excusitas. Yo creo que siempre pongo en contexto a los alamandes, ¡ah, me ha pasado esto! Por si no me sale algo, ¿verdad? Son siempre excusas. Los escaladores somos muy de excusas, yo creo, ¿no? Yo creo que eres tú. No, 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 porque hay más gente que escala. Dejarlo en comentarios. Hay mucha gente que escala y dicen, ¡ay, no, es que he estado en el gimnasio dos horas, pero eso no me sale! O no, es que... Dejarlo en comentarios, pero para que hayas unas excusas. Sí, sí, pero sí, lo estoy admitiendo. Oye, este bote, ¿por qué no lo tiros esta bote? Hoy compraré magnesera y eso en polvo, pero me da pereza. ¿Qué es mejor, el polvo o el líquido? Siempre el polvo. El líquido, si te gusta que te echen el líquido, eso ya es cosa tuya. Yo te digo que lo mejor es echarle un buen polvo. Bueno, pues ya tenemos introducción. ¡Gracias! 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 Hoy vengo con cámaras, ¿histo? ¡Hombre! ¿Qué pasa? Y eso que no tengo mucho tiempo hoy, pero bueno, una orilla y poco. Pero ya he calentado. ¡Ah, genial! Yo también. Ya puedo hacer lo que sea. ¿Y ya estáis? ¿Has probado estas o no? No, aún están. Esa es mierda, ¿eh? Como estás con la mano ahí ya... Venga. ¿Me ocurre? Sí, 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 sí. Es bueno si las coges a la vez, ¿eh? A mí me lo dijiste que quede. Eso. Venga, Pati. Venga. Ya la tienes. Muy bien. Sube, sube. Ya la tienes. Sí, la tienes ya. Pruebala, pruébala. Venga, Pati. No, me he lanzado para quitarme miedo. Quería ver la distancia, no la he tocado por arriba. Nosotros cuando la probamos nos dijo José. Si te lo hubieras creído, la tocó. Digo, pero ¿y quién va a ir queriéndoselo? Yo no. Yo no. No, 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 no. No, no, no. He saltado que ya suficiente con eso que yo ya me iba a bajar ahí. Me sacó como que no me hice algo. ¡Chapa! Ay. Va a probar el salamandre. Que los salamandres han visto ya muchos chorretes estos días. Ahora le toca a un pichinas. Es verdad. No. Pero el día que la probamos ya resbalaba el pie en huevo, eh. Esa es mierda absoluta, vete a la siguiente ¿Qué decís? ¿Esta azul oscura? Ah, vale, luego miramos Me han dado un plafón entero Para que te haga de ancla A ver si vienes un poco al boulder, capullo Que no paras por aquí No me grabes que mira que pelos traigo Te puedes poner horquillas como yo Mira que te lo estás perdiendo Ah, pero ahí se ha quedado Saca la mano, échale valor Yo es que no me he atrevido Esa es No, no, son buenas todas Bueno, pero al principio te sale fácil O sea, yo te lo he atrevido Un pan muy fan que me ha robado el magnesio Me ha robado el magnesio Le ha gustado el bote Es que igual los fans se piensan que me lo regala Wulterland Pero no, yo lo compro Oh, que tiene súper poder el bote Si te lo bebes Si te lo bebes entero te conviertes en una sola fonda Luego me cuentas Y empleado Tan pronto graba como que te pilla Aún le podemos encontrar alguna otra actividad Es como una Barbie Barbie barbitas ¿Cómo? Ame todo alto Pero es que esa es más mala, ¿eh? El bote derecho lo tengo ahí Entonces hago una bici y sobre dos presas Venga, Elena Pero si llega sin saltar Estírate ¿Sí? Sí, sí Hay que intentarlo un poco más ¿Qué tal es Ana? No la he probado ¿La atacamos? A mí mira que las corros A mí no me gustan ni las Veo que tiene pequeñitas también Que el contra los aceleros Sí, hombre Que lo voy Que dos tíos Venga, Patri Es que se llega grabando una bolsa Venga 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 Sube la mano derecha No me atrevo a lanzarme ese poquito de perder el pie No me atrevo así Ah, mira Buena Pero tenéis que quedar Venga La primera pasita de abajo La primera pasita de abajo Fíjate 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 Toma Salud Ves como si Ves como si Vamos Toma Toma y esto es mi vida, mi destino, mi derecho a luchar y a morir y esto es mi juego de jugar y a ganar un nuevo nombre y no voy a mentirle a ti estoy un poco nervioso, que me voy a engañar todo lo que siempre he hecho pero que es el punto de vivir si no tienes divertido creo que voy a probar esto, creo que voy a probar que voy a probar esto, creo que voy a probar lo que voy a probar que voy a probar lo que voy a probar que voy a probar lo que voy a probar a ver como lo ha metido me he tirado todo el agua, todo el agua ahora va a salir que es una marrana un poco de pesina un poco marrana así que es pasa, 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 pasa pasa, pasa, sigue jajaja no te ha dado la aguja buena, que alburo, joder hostia no te ha dado la aguja estoy muy orgulloso, yo no lo hubiera hecho a tu favor diré que yo ya la he probado antes que no es la primera vez que la he probado la que se la tiene a su favor dirá que él ha probado 20 mil pesos por lo que la que se la tiene, sabes a volumen si yo creo que de hecho el tema está aquí el tema de volumen venga interiorizado bastante bien no me atrevo porque cuando veo que me va a hacer la puerta me cago y me tiro venga apretale hacia arriba va levanta levanta es que me he quedado a ver esos pies y adiós coge la otra también en invertida y echa el culo para atrás para que no te haga puerta para aguantarla aguantala ahora te viene la puerta grande pero si puedes ir a entrada un poco más busca con la mano izquierda primero y no había para que una manera de hacerlo en vez de subir a la derecha y el izquierdo cambiarlo al tener eso así igual en vez de hacer así si subimos así y la otra no sé cómo vas a hacer sí sé lo que dice está bien probado está bien está bien toma vale venga 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 miren la vida la es la auténtica cara de la bestia sí 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 tú la ves adorable pero luego ya has visto no la has visto no cara de rabia de odio para mí no vale vale me gusta niños me gusta me gusta salamanders me gusta la auténtica ahí la tenéis tu chapón el pie en la puntera ahí eso es clave venga sin hacer fuerza y y venga 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 carlador va levanta arriba 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 eso es eso es venga carlador no lo sueltes lo que haga falta rodillas cuidado porque corres joder porque te has tirado en la parte buena osea yo he estado bien agarrado te han entrado las prisas oh que lo has hecho muy bien carlador que lo has hecho muy bien ti y venga mis desahora a bailar el pueblo hace pero vienes y el pastel se ve como yo me voy a bailar ¡vigo abajo! ¡vigo abajo! ¡vigo abajo! ¡eh no he escuchado! ¡eh no he escuchado! jajajajajaja pero no me da y encima me estoy haciendo daño en el puta que como... y... por abajo para no imaginar eso ¿Quién ha hecho esta tampita? Mete la mano por entre las piernas, mejor, súbete, apóyate, vale, pobre, es que él es muy largo, pobrecito, así, 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 sí, yo también he hecho eso, pero no me he sujetado ahí, venga, venga, sí, 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 venga, mister, venga, buena, venga, nada, te lo has pensado mucho, nada, cuando te lo piensas tanto estás reventado ahí ya, eso es, pie derecho sería ahí, venga, va, venga, va, sí, a mí también, venga, la bolita, la pregunta sigue esta, cuando te confías, sí, sí, venga, venga, que cofías, no, yo ahí no me quiero subir, o sea, yo te he visto con el pie, está en la bola, vale, es que él es más largo que tú, pero es más largo que tú, sí, yo creo que a ti te falta un poco, bueno, pruébalo, por si acaso, a ver si llegas, es que contra más estirada estés, mejor, al lado del volumen negro, vete al lateral del volumen negro, venga, esa apertura es crotal, mister, venga, el que no iba a escalar hoy y se hace naranjas, contento, contento, sexy para el momento, que los pezones dan adherencia, ¿eh? ¿A mí? Venga, tranquila, tranquila, venga, ahí, buena, venga, tranquila, vale, Ahora ves, tranquila, tranquila, ves pensando, junta ahí, junta en el lado del volumen Venga, venga, un poco más Venga, venga Fuera Bueno, chicos, dejamos aquí Vamos a despedirnos, siempre que me junto con esta mujer, por favor, acabo probando naranjas Que no quiere decir que no salgan, pero... Que sí, que sí, que va saliendo, que va saliendo Bueno, bueno Adiós, me voy a cagar No, diles, diles Diles, adiós alamandes Adiós alamandes Adiós alamandes ¿Y por qué adiós alamandes? ¿Por qué te vas a...? Cagar ¡Bien dicho! ¡Vamos ahí!